Avanzamos con más información en Norte de Santander y atención porque la gobernación del departamento viene trabajando en una política pública que permita actividades en contra de la contaminación tecnológica en el departamento. Con el objetivo de disminuir la contaminación tecnológica y optimizar la calidad ambiental en la región, las Secretarías de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Vivienda y Medio Ambiente, Educación y Cultura trabajan en la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos en el departamento de Norte de Santander. Que esa política pública se convierta en una iniciativa de innovación. Le vamos a agregar un componente TIC en el cual vamos a desarrollar la aplicación, en el cual el ciudadano puede estar informado completamente de todos los componentes que reactivan el proceso de recolección y entrega de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y el resto de residuos los productos. Los residuos de aparatos que se han entregado como CPU, teclados, impresoras, monitores, teléfonos, portátiles, entre otros, cuentan con un proceso de recolección que tendrá un adecuado manual ambiental y disposición final. La Secretaría de Educación del departamento ha venido articulando con los directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos para que desde las aulas nuestros niños, jóvenes y adolescentes adquieran esa cultura ambiental para la protección del medio ambiente. Visiten nuestro punto verde en la Gobernación del Norte de Santander. Aquí podrán traer pilas usadas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y próximamente envases de insecticidas. Se han realizado jornadas de recolección en todo el departamento con un recorrido de 40 municipios. Desde la Gobernación, instituciones educativas y bibliotecas públicas están aportando a esta estrategia de recolección de equipos que terminaron su ciclo de uso.